Prepárate para la experiencia más increíble en el mundo de la ufología. El Congreso Mundial de Ufología vuelve a Barcelona y esta vez es más emocionante que nunca. Y estamos emocionados de anunciar que nuestro canal de YouTube ha sido seleccionado como patrocinador oficial. Nos enorgullece presentarte a los seis talleristas que estarán presentes en este evento épico y que serán entrevistados por el maestro Alberto Lajas. Ufología World Congress 2024, el evento más esperado del año ya está aquí.